El otro día escuché a un conocido instagramer algo que me puso realmente los pelos de punta y lo más increíble es que tenía miles de likes en ese vídeo. En el vídeo demonizaba la culpa como si fuera algo erróneo, algo que no te debería ocurrir y se jactaba de que él jamás se sentía culpable. Y algo muy curioso es que el vídeo estaba enfocado en hacer sentir culpables a las personas que sienten culpa como si hubiera algo mal en ellos y como si no sentir culpa te convirtiera en alguien más poderoso o valioso. Y la verdad, siento que ese es un mensaje muy peligroso. Vamos a ver, si jamás sientes culpa tienes un perfil de libro de psicópata. Y ya sé que está de moda cambiar el nombre a la culpa por responsabilidad y todo eso, pero es que la culpa es un mecanismo natural muy sano que nos protege a nosotros y a los demás de nuestra idiotez profunda. Si hacemos algo que es dañino para nosotros mismos o para los demás, la culpa es un aviso muy saludable y bendita sea que aparece. Porque si no sintiéramos culpa continuaríamos con nuestra actitud sin darnos cuenta de que es algo dañino para nosotros o para los demás. Es un aviso de esa conciencia que está más allá de la inercia de la mente y de nuestras ideas preconcebidas. El dolor que sientes cuando te sientes culpable te lleva a replantearte tus acciones. Si por ejemplo estás tirando tu vida por la borda dedicando tu tiempo a asuntos banales que te hacen daño y que te hacen perder el tiempo una y otra vez, te sentirás culpable. Si con tus palabras o con tus actos estás haciendo daño a otras personas indiscriminadamente, te sentirás culpable. Otra cosa muy diferente es lo que hagamos con esa culpa. Porque podemos tomar esa culpa y convertirla en un látigo con el que azotarnos y castigarnos a nosotros mismos o a los demás o podemos tomar la culpa como lo que es. Un aviso de tu conciencia superior o como a ti te guste llamarlo para corregir nuestros actos y mejorar como seres humanos. Nunca el problema son las emociones. Ninguna emoción es el problema. Las emociones están ahí para traernos una información valiosa para nuestra vida. El problema es ignorarlas. Y las ignoramos porque en realidad les tenemos miedo y no sabemos cómo manejarlas. En lugar de tratar de no sentirte nunca culpable, cosa que por otra parte no vas a lograr hasta que te conviertas en un ser humano perfecto, es mucho más valioso abrirte a la culpa que sientes y aprender a gestionarla para convertirte en un ser humano más compasivo y amoroso. Contigo mismo y con los demás. Que seas muy feliz hoy.